Nuevo Frutimax ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué traes? ¿Qué trajiste? A que nadie vengan ¡Ah! ¡Frutimax! ¡A refrescarte! Frutimax, refrescante Delicioso, sabe a fruta ¡Qué sabroso! ¡Qué delito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya tiene azúcar! ¡Ya! ¡Fru! 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 Frutimax sabe a pura fruta Rinde dos litros, te ahorra el azúcar Y lo mejor, por sólo 1.80. ¡Pruébalo! 1.80. ¡Pruébalo!